Hola Mujeres, yo estoy aquí para leerles unos de los comentarios que me han dejado en la página de Número Negra Y nada, le damos un saludo al caballero Víctor Aponte de parte de Romero Aponte Que escribió Aponte Número Negra cuando vino aquí a los Estados Unidos Bueno, sin ningún dudero ni delays como dicen los gringos, pero ya está aprendiendo Vamos a leer parte de los comentarios Ok Este comentario fue escrito hace 3 meses, semanas atrás Y dice Ser Número Negra Me encantan tus videos, pero... Tú me estás relajando a ver Tú me estás relajando a mí, eh Tú me estás relajando a ver esta vaina, eh ¿Cómo que esta vaina? Oh, diría que lo voy a leer, ok Ser Número Negra, por favor Deja de estar poniendo a la... a la plebe de Rosa la más hermosa Porque me gustaría compartir mis... tus videos en mi Facebook ¿Qué es un Facebook? ¿Qué es esa vaina? Yo creo que es esa vaina ¿Qué es un Facebook? Esta mujer es muy plebe y no me gustan los finales de tu... sección de... Speak Fluent Dominican Ok Ok Tú me quieres... tú me... esto es un relajo, ¿verdad? Ok, oh, ok Es la otra dice Ser Número Negra Me encantan tus videos Y sigues con lo tuyo Por favor, trate de hacer el canal más PG Y no pongas a Rosa la... Miren que es tu maldita mase Miren, le voy a decir una vaina Si a ustedes les gusta la plebería No venga para mi maldito canal Porque este canal de este Número Negra Y a mí me está pagando por lo menos 5 pesos por hora, ok? Y no son pesos dominicanos... gringos Son pesos dominicanos Y así que si ustedes no quieren que yo trabaje y come Le dé comida a mis niños Por favor, cliquen ahí abajo Y digan unsubscribe Porque yo no me voy a dejar de venir para este canal, ok? Hijo de su maldita madre Si no me gusta la plebería Por favor, pongan eso en otro video Porque la plebería está en donde sea Nacos Hijo de la gran puta mamá